Bueno, una buena noticia, este 9 de diciembre en la localidad de Encarnación va a estar la hermana Glenda con un recital que promete ser imperdible. Imperdible y quienes conocen a la hermana Glenda, su estilo, su prédica, yo creo que ya habrán comprado las entradas. Están a 110 pesos aquí en la librería San Pablo, cruzando el puente en el polideportivo San Roque y se ubicamos un poco pasando el puente, vamos por la avenida San Roque, cruzamos hacia el otro lado en la avenida Japón. Allí es muy conocida la parroquia San Roque González. Enfrente del templo está el polideportivo. Ya prácticamente tenemos distribuidas casi 3.000 entradas, nos quedan unas 1.000 que es justamente para quienes están viendo en este momento seguramente. Porque la capacidad es limitada, digamos. Es limitada, es limitada el sitio y mucha gente se enganchó. Pero saben que en la página del Facebook, en un día llegamos a 1.300 comentarios de la gente que nos pide, nos escriben de acá de Argentina, nos escriben de Asunción, nos escriben de Ciudad del Este. Creemos que para septiembre, finales de septiembre, estaremos ya distribuyendo todas las entradas. Bueno, y un dato muy importante, que tiene que ver con esto de la unión, de la unión, la fe sin fronteras, de la unión de la diócesis también de Posadas, de la gente de aquí, de la gente de la región, y la herramienta y el don de la palabra. Así es, y sabemos que la fe es encuentro. Si vemos la Biblia, vemos que los personajes importantes en la Biblia van siempre al encuentro del otro. Y esto también produce la alegría de compartir la misma fe, la misma esperanza, y produce también ese entusiasmo de querer crear una cultura nueva, una cultura mejor, ¿verdad? Para nuestros jóvenes en Paraguay, como en Argentina seguramente también, ¿verdad? El alto porcentaje de jóvenes que tenemos allí en Paraguay, tenemos una cantidad impresionante de chicos de 18 a 29 años, ¿sí? Y en nuestros encuentros normalmente participan muchos jóvenes, ¿verdad? Y esto prácticamente están llevando a cabo muchos jóvenes, como aquí también están con nosotros en esta sala de estudio, ¿verdad? Hay muchos jóvenes en encarnación que están prendidísimos y muy esperanzados de recibir esta palabra de aliento de la hermana Glenda, que toca el alma, ¿sí? Que toca el corazón y que entusiasma a seguir, inclusive algunos se preguntan sobre su vocación después, ¿verdad? Como la hermana cuenta su testimonio, ella se bautizó ya, no muy pequeña se bautizó, ella ya un poco grandecita, y su papá no quería saber nada de la religión. Ella leyó la Biblia y después de leer la Biblia empezó a sentir esa sed, algo me faltaba, decía ella, ¿verdad? Y tenía su novio, tenía ya su proyecto de vida para el matrimonio, pero al final decidió, descubrió que Dios la llamaba a otro camino de servicio. Así que, bueno, y es así que, bueno, toma los hábitos y, bueno, y después es mundialmente conocida con su guitarra. La gente que por ahí quiera indagar en internet, en YouTube, hay muchos videos de sus conciertos que son multitudinarios, y la verdad que son una verdadera muestra de fe también y alabanza. Y pueden buscarnos también en nuestra fanpage, Hermana Glenda Encarnación, allí búsquenos, pueden dar me gusta, y allí estamos actualizando constantemente, ¿verdad? En nuestra página los avisos, los puntos de ventas, también las entradas disponibles. Y es realmente el arte, la música, porque la Hermana Glenda, ella sola, su guitarra y su voz. Dios le regaló este don muy bello y que ella lo supo poner al servicio de los demás, porque pudo haberse lanzado a lo mejor como cantante de música secular, porque iba a tener también éxito, pero lo que Dios quiere no es éxito, quiere que salvemos vidas, ¿verdad? Y ella, con su fundación, Consuelen a mi Pueblo, va recorriendo varias partes y consolando al pueblo de Dios, consolando a la gente que vive en las periferias. Así que les esperamos, va a ser una cita imperdible de oración, de alabanza, y por sobre todo también de encuentro, como acabas de mencionar.